¿Qué le dirías a la gente que piensa que hoy visitamos el campo del rival de los tres que tenemos en el grupo más sencillo o de menor nivel, por decirlo de alguna forma, que no quiero faltar el respeto? ¿Qué le dirías a esa gente? Bueno, que una vez más nos confundimos y que enseguida sacamos pecho y empezamos a decir cosas cuando es el juego el que pone a cada uno en su sitio. Mañana tenemos enfrente un gran rival que me encanta, me encanta y lo vais a ver mañana, un equipo que presiona arriba una barbaridad. Es súper, súper complicado salir de la presión que hace este equipo. Creo que es un equipo con mucho dinamismo, equipo valiente, atrevido, jugadores buenos por dentro, pero sobre todo con dos jugadores en punta que le dan mucha profundidad. Dos laterales como Terzic y Dedic que le dan una amplitud y una profundidad enorme. Creo que, bueno, no es casualidad que ganaran al Benfica y ya te digo, es un equipo que me encanta porque tiene muchas similitudes a nuestro equipo. Va a ser un partido complicadísimo. Creo que no sé si son diez, once jugadores que miden más de uno, noventa. Pero es que aparte de ese poderío físico, es que es una barbaridad lo que trabajan. Ya te digo, es un equipo que me encanta y que nos va a poner las cosas muy, muy, pero con muy difíciles. Pues lo que digamos que le danza, que le danza a tu, que dicen Juan Puyo para el mejor jugador de los jugadores, ¿verdad? La respuesta es que el jugador del jugador del jugador, ahora sí que plantean todo el jugador del jugador, cuando le danza a él. El jugador es un equipo que me gusta muy, 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 muy. y el campeonato es muy alto, y el campeonato es muy alto y el campeonato es muy alto y el campeonato. No es un error, que se ha ganado en Benfica. Y mañana será un juego muy complicado. También hay algunos grandes jugadores. Y como dije, el juego será muy complicado. Ahora vamos a ver el juego. Señor Manuel, has hablado del Salzburgo. Nos preocupa quizás un poquito más la Real. ¿Cómo llega la Real después de estos esfuerzos continuados muy exigentes en muy poquito tiempo? ¿Cómo evaluarías, cómo calificarías el momento presente, el momento en el que llega el partido mañana? Pues ahora en estos momentos te diría que muy bien. Pero evidentemente cuando mañana ya en el calentamiento, seguramente es donde vamos a ver la realidad. Pero lo que sí te puedo decir es que las victorias dan energía, dan fuerzas. Las noches vividas como las del sábado te dan un plus. Entonces, no tengo dudas de que estamos cansados, pero que hemos recuperado y que este equipo está habituado a jugar así cada tres días. Entonces, lo de mañana no va a ser excusa el cansancio. En todo caso será el rival, porque lo vais a ver, que nos va a apretar como locos, que juegan muy bien al fútbol y que para nosotros quitarles la pelota vamos a tener que hacer una grandísima presión. Es un equipo que es súper atrevido y súper valiente. Y bueno, y va a ser eso lo que no nos permita ganar o empatar. Pero no va a ser excusa el cansancio porque este equipo, si algo ha demostrado, es que está capacitado para jugar cada tres días partidos importantes. Y una vez más en la mañana es muy, pero que muy importante. ¿Qué es lo que se ha hecho con la hermosa? Es fue muy muy jugado y muy intensivo. ¿Cómo se ha hecho con la hermosa? La respuesta es que creo que estamos bien ahí. A la mejor manera de ver la calidad que tenemos. Los ganadores de la hermosa. Los ganadores de la hermosa. Pero todavía estamos muy contentos. Así que mañana no debería ser la dificultad de la hermosa. El jugador juega muy bien. Pero nosotros tenemos un equipo, que debemos combatir cada tres días un juego importante. Bueno, ya hablaste muy bien del Salzburgo después del derby, lo acabaste de volver a hacer. Quería preguntarte un poco de lo diferente del partido. Un poco por su rombo, por el escenario, por el perfil del equipo que son. O sea, cosas que consideras que el equipo tiene que hacer mañana bien. Y cosas que dices, no tenemos que hacer esto para que el partido le vaya bien a la Real. Bueno, no me preocupa en exceso lo del rombo. Porque hace muy poquito hemos jugado contra un equipo con muchísima calidad que juega en el rombo, que es el Real Madrid. Entonces, es que estamos habituados. Pero es que hay muchos equipos hoy en día que no parten desde el rombo, pero meten cuatro jugadores por dentro. Lo hacen casi diría que el 80-90% de los equipos. O sea, que eso no va a ser novedad. Lo que va a ser novedad es los toros que vamos a tener mañana enfrente y lo bien que hacen las cosas. Es un equipo súper bien trabajado, un equipo que trabaja una barbaridad. Bueno, ya he nombrado un par de jugadores. Pero es que Glow, que es el media punta, creo que es un jugador de muchísima calidad, que engancha muy bien, pero que luego le da mucha profundidad tanto con Simic como con Até. Creo que son jugadores que exploran muy bien al espacio. Es un equipo que hace muy bien las cosas. Y ya te digo, por encima es que ejercen una presión brutal desde el minuto uno hasta el 95, hasta el 98, o lo que dure el partido. Entonces, nos va a obligar a nuestra mejor versión. Por eso he dicho que no estoy para nada de acuerdo para los que piensan que este equipo es el peor del grupo. Para nada. Y además eso hay que demostrarlo en el campo. Lo que tenemos muy claro, muy claro, tanto los jugadores como yo, es que mañana necesitamos la mejor versión. La versión que hicimos contra el Inter. La versión que hicimos el primer tiempo contra el Real Madrid. La versión que hicimos el día pasado contra el Atleti. O sea, está clarísimo que para poder mañana ganar aquí tenemos que ofrecer esa versión a más todo el partido. ¿Qué para tomar las veces mañana? ¿Cómo es que jugadores juegan con la Raute con la Raúl? Pienso que jugadores juegan con el margen. Muchos jugadores juegan así, pero mañana es nuevo el jugador. Los jugadores como Locke y Simic, que le damos mucho más profundo. Ellos hacen muy bien, hacen muy mucho Druck, y de la primera minuta hasta el final del jugador. Yo no estoy entendiendo nada, si decimos que el jugador es el jugador de la compañía. Y nosotros necesitamos una buena Leistación, como en Inter, o en la primera minuta contra Real Madrid, para lograr un buen resultado. Manuel, voy a abrir un poco el melón del juego, porque está clarísimo que la línea del equipo está creciendo y sus resultados son inquestionables. Pero sabiendo cuál es tu propuesta, sabiendo cómo te gusta ver jugar a este equipo, el estilo que has implantado estos cuatro años, te está llenando estos últimos partidos. Te quiero decir, ha sido una semana en la que va a ser magnífica, seis puntos, pero jugando en Mestalla, donde se ganó, cómo se ganó, siendo muy fuertes en otros aspectos que no en el tema de la posesión. Y se ganó a la Leti, que no vamos a dudarlo nosotros, pero algunos ponen en duda, que dicen que la Real fue menos real que otros años. No sé cuál es tu valoración, si crees que el cansancio es complicado sacar siempre su mejor versión. O si sin Silva, igual está Real este año, igual no va a ser tan bonita, pero va a ser un equipo más práctico. Me encanta que haya gente que diga eso. Digo por lo del derbi, pero creo que seguramente todos serán bilbaínos. Me encanta, porque si no, te recuerdo también el 2-0, el 2-0 del año pasado. ¿Qué pasa? Que nos dieron un meneo. Pues no, y es fútbol. Entonces, lo que sí te puedo decir es que el equipo cuando tiene fuerzas, energía, y es que en todos estos partidos me da igual. Desde el primero hasta el último. El equipo, en muchas fases, ha sido muy superior a todos los rivales. Y estamos hablando de un Girona que estaba siendo la sensación de la Liga. Estamos hablando que nos hemos enfrentado contra el Inter de Milán. Que si a alguno se le ha olvidado, el año pasado jugó la final de Champions. Es que hemos jugado el derbi y lo hemos ganado 3-0. Y hemos jugado contra el Real Madrid, en el que en el primer tiempo todos, 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 los que entienden del fútbol, dijeron que fuimos mejores que ellos. O sea, claro, si queréis, pues todos los partidos ganamos 5-0, 6-0, y que nadie tenga que decir nada en ningún momento. Pero, evidentemente, pues claro que no estoy contento. ¿Por qué? Porque nunca estoy satisfecho. Y porque siempre entiendo que el equipo gane o pierda, a veces mejor o peor, siempre tiene cosas que mejorar. ¿Qué es lo que se hace? Null gewonnen, das Spiel gegen Real Madrid, da haben auch alle gesagt, wir haben besser gespielt. Ich bin aber jemand, der eigentlich nie zufrieden ist mit dem, weil es gibt immer wieder Sachen zu verbessern. Es gibt ja zwischen den beiden Klubs sehr große Unterschiede, also was die Geschichte betrifft, auch die Entwicklung, gleichzeitig auch Parallelen mit der Jugendarbeit. Also beide setzen sehr auf junge Spieler. Mich würde interessieren, wie generell der Trainer Salzburg als Klub wahrnimmt und auch die Menschen im Baskenland Salzburg gegenüberstehen. Es gibt viele Unterschiede zwischen den beiden Klubs, Salzburg und Real, historisch auch, und auch über die Jugendliche Arbeit. Wie sieht es Ihnen, wie sieht es der Basse, wie sieht es Salzburg? Te puedo hablar de lo que he visto del equipo y ya lo he dicho antes. Es que muchísimo, muchísimo respeto al Salzburg por todo lo que hace, por cómo juega. Es un equipo que me encanta, lo he dicho. Creo que, bueno, si algo tenemos nosotros o nos hemos caracterizado es de respetar siempre mucho al contrario. Y en este caso nosotros, tanto los jugadores como yo, respetamos mucho por su manera de hacer. De lo que he visto, es muy, muy respeto y, como dije, es una persona que me gusta mucho en su juego. Vamos a terminar, Chema. Estamos preocupados con el estado físico de Katy y los últimos rumores no tranquilizan demasiado. No sé si nos puedes aclarar algo de cómo está realmente, qué es lo que podemos contar de su estado físico. De Katy, ¿no? Una rotura fibrilar y, bueno, importante, pero bueno, tampoco nada extraordinario. O sea, y luego lo que os suelo decir siempre es que cada jugador es diferente y el tiempo de recuperación, pues, también. Creo que el tiempo dirá cuando va a volver, pero bueno, ha sido una rotura importante porque ya visteis la acción, fue una acción muy explosiva. Entonces es la típica rotura en la que, bueno, cuesta recuperar, pero evidentemente se va a recuperar y esperemos que cuanto antes. Es geht um den Spieler, um den Spieler Chitino, der offenbar verletzt worden ist. Die Frage war, wie lange wird der brauchen, um wieder gesund zu werden. Ja, jeder Spieler ist da anders. Ihr habt alle gesehen, irgendwie diese explosive Aktion, die es da gegeben hat. Und jeder Spieler braucht halt seine eigene Zeit, um sich wieder zu erholen von den Verletzungen. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No hay otra pregunta? Muy bien, muchas gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Igor, aquí atrás. Hola. Muy buenas. Pregunta fácil para empezar. ¿Cómo te sientes volviendo aquí a Salzburgo? En 2016 estábamos en Europa League, ahora estábamos en Champions. Es un contexto distinto. ¿Qué sensaciones tienes? Bueno, creo que lo que he dicho en Euskera, ¿no? Aquella Real no tiene nada que ver con esta Real. Creo que ha cambiado mucho la plantilla, entrenador, pero bueno, por encima de todo destacaría la experiencia internacional que tiene esta plantilla. ¿No? Vamos cuatro años seguidos jugando en Europa, hemos ganado un título y el equipo va creciendo. Es una barbaridad, ¿no? Pero lo he dicho, estamos preparados para los partidos de mañana y una vez más, pues bueno, vamos a salir con todo para hacer un buen partido. Gracias. Ya, ahora en español y en español. La pregunta fue, ¿cómo te sientes de nuevo aquí, después de cuatro años? La respuesta fue, pues, ya, bueno, entonces era un pasado, un nuevo equipo. Real fue un nuevo equipo, un nuevo equipo, un nuevo equipo, un nuevo entrenador. Ahora ya estamos viviendo cuatro años en Europa. Un título ha ganado, el equipo se muere y está bien preparado para el partido para el partido. Al principio, cuando se conoció todo el sorteo, parecía que el Salzburgo podía ser un poco la cenicienta del grupo. Pero bueno, el primer, el aldabonazo, ya lo pegó el otro día en Lisboa. ¿Qué os ha dicho el míster de cómo vais a jugar? Pero sí que os ha contado, así en cuatro palabras, del rival de mañana. Bueno, lo siento, pero no comparto tu opinión. Bueno, mañana tendremos a un gran rival enfrente que tiene muchísima calidad, que aprieta muy fuerte arriba. Y luego, pues bueno, cuando roban el balón, pues que sale muy bien en transición, ¿no? Pero a pesar de todo eso, bueno, creo que lo más importante es lo que vamos a hacer nosotros. Creo que tenemos que ser nosotros mismos con el balón y salir concentradicimos desde el minuto uno hasta el pitido final. Sí, así son cuatro palabras para el jugador de mañana. El jugador de mañana tiene mucha calidad, está muy rápido, está muy rápido, está muy fuerte, un equipo muy fuerte y tenemos que ver a lo que vamos a hacer. Y tenemos que ir muy concentrado desde el minuto uno hasta el minuto uno, para obtener un buen resultado. Opa Igor, no sé si coincides que le llega un partido tan importante como el de mañana al equipo en un muy buen momento. Quería preguntarte, ¿en qué notáis vosotros, que lo están diciendo los resultados, que el equipo está bien? Bueno, en el momento y en los resultados y en la manera de jugar, ¿no? Creo que todo el mundo ve que, bueno, estamos afrontando muy bien los partidos, que el equipo está jugando muy bien, generando ocasiones. Estos últimos partidos, pues bueno, dejando la portería a cero. Y bueno, queremos darle esta continuidad a lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que he dicho, sabiendo que en frente tenemos a un gran rival y que no va a ser nada fácil. ¿Por qué? Una pregunta para Igor de la Prensa local. Bueno, jugaron acá el 2018, fueron dos a dos en casa y perdieron acá dos a uno. ¿Qué llevas de los juegos anteriores para el juego de mañana? Este tipo de partidos y mañana una vez más, ¿no? El rival tendremos un equipo joven, con ganas, con muchísima proyección por delante. Y si queremos sacar algo bueno de este partido, pues bueno, tendremos que hacer las cosas muy bien. Gracias. Le dejamos retirarse a Igor y comenzamos con las preguntas para el entrenador. Comenzamos en euskera, ¿de acuerdo? Gracias. 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 Gracias.